¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el segundo video de esta serie de aplicaciones o SaaS, que quiere decir Software as a Service, que son útiles para hacer el teletrabajo. Gracias por los comentarios. Me pidieron que sonriera más. La verdad es que no soy tan sonrisitas, pero pues me río cuando yo quiero. Y no había conectado la vez pasada el micrófono, pero entonces me dijeron que se llame medio chafi. Ahorita espero que se escuche un poquito mejor. Y pues nada, estamos en una página random. Estaba yo hablando de esto con mis alumnos, de que es importante la higiene mental, cuidar la mente, los hábitos, arreglarse para uno y demás. Pero quise empezar desde aquí. Justo traigo su atención, no tanto al buscador, sino aquí ven el logo de Loom. Loom es la aplicación que está grabando en este momento este video. Ya llegaremos allá. Mientras tanto nos vamos al ladito. Este es Calendly. Calendly es tal vez la opción más poderosa que pueden tener hoy por hoy para, si son psicólogos sobre todo, tener un poco de punch y un poco de citas. Vamos hacia allá. Les quiero platicar de Calendly de lleno. Calendly es una aplicación que pueden vincular con su agenda, con su correo electrónico e incluso con su cuenta profesional de Zoom. Por lo cual podrán ver cuál es el efecto. Aquí ya abrió mi plugin de Google, mi cuenta de Calendly. Y pues podrán ver que esta es mi extensión y que tiene algunas aplicaciones. Puedo copiar el link y enviarlo. Puedo crear un nuevo tipo de evento. Y este es el evento que yo tengo como por default. Entonces, si copio el link, lo puedo mandar en WhatsApp. Mail. Lo puedo hacer como un embed dentro de una página URL. Y incluso puede salir mi correo ahí mismo. Pero bueno, vamos a hacer como que ya lo mandé. Evidentemente, mis alumnos tienen acceso a esto en su página de mi profesor. Les pongo ahí el botón que les enseñé en mi página de One on One, que es un tipo de citas donde pido que me pongan cuál es el objetivo de la reunión, cuáles son las expectativas que pretenden cumplir con esa juntita. Y pues nada, aquí con mi súper de internet vamos a ir entrando a la página de Calendly que yo comparto a través del link. Y justo la tengo ahí como los plugins, este que vimos acá, pues para tener acceso rápido y cuando necesite enviarla, pues también de bote pronto la puedo sacar. Voy a bajar un poco más mi imagen. Y pues tal cual, aquí configuré este saludo. Bienvenido a mi agenda. Por favor, elige el horario que mejor te convenga. También elegí, por ejemplo, hoy estamos a ir a 30, por eso no se ve disponibilidad, pero elegí algunos horarios en los cuales yo puedo dar asesorías o tengo abiertos para cualquier otro tipo de cuestiones. Entonces, me voy a octubre para que puedan ver lo mismo que sus usuarios o sus potenciales clientes o sus clientes o sus amigos o sus alumnos pudieran ver. Entonces, yo aquí lo tengo en lunes, miércoles, viernes, algunas horas. Y cuando le pico acá, pues ya me da estas opciones. Esto lo revisamos en el video pasado. Pero bueno, hay que ser reiterativos, por supuesto, para que quede claro el concepto. Bueno, digamos que a las 11.45 nos queda bien hacer una juntita y los lleva a estas preguntas que les platicaba justo hace un momento. ¿Sobre qué tema quieres hablar en la reunión y qué esperas luego dar con esta reunión? Esas son mis preguntas. No lo da la aplicación. Pueden ustedes poner lo que quieran. Así mismo pueden decir, solo por Zoom. No, yo no le hago esas cosas raras. Solo por teléfono también, por teléfono. Nombre de email, como requisito. Y pues nada, se manda esta cita. Pero, pues, podemos irnos a menú. Y me quiero ir a mi página de inicio. Cada vez que ustedes sean invitados a Calendly, Calendly los va a invitar a probar la aplicación, a saber de qué va, qué está haciendo la gente con esta aplicación. Y pues nada, igual volvemos aquí a esta pequeña interfaz entre pantalla y pantalla, porque incluso mis botones de Loom me los está ocultando. Y me parece bien que ustedes estén conscientes de que estamos trabajando, estamos trabajando juntos en mi compu. Y les estoy enseñando cómo funciona esta aplicación. Son aplicaciones muy intuitivas. Realmente nadie necesita guía de nadie. El caso es querer hacerlo. Déjenme mover para acá mi circulito. Y, bueno, pues, por algún motivo se friseó el video. Y hoy estamos en imagen. Padrísimo. Como verán, uso la misma imagen corporativa para mis portales personales, la escuela, LinkedIn. Y, pues, a mí me funciona bastante bien. Me siento cómodo. Y este mensaje dice, hola, bienvenido, por favor, elige el audio que mejor te convenga. Y nos vemos en... Y aquí lo que hice fue meter mi liga de Zoom. Saludos, Chris. Ese soy yo. Y eso lo hice exactamente porque en este caso yo no soy dueño de mi Zoom. El dueño de mi Zoom es el tecnológico de Monterrey. Entonces yo no puedo, como administrador, meter los permisos correspondientes acá. Pero, pues, de una vez lo anticipo, ¿no? Que, pues, yo prefiero ese medio y que ahí lo podemos ver. ¿Cómo se configura esto? Lo primero es que, de forma gratuita, esta aplicación que, como podrán notar, ya me brinqué, pues, el cómo se loguea uno, cómo te das de alta, que lo abundamos la vez pasada conmigo. Esta vez no. Vámonos directo a lo bueno a bueno. Y aquí te da los próximos eventos que hay, los pendientes, los pasados. Y llevas un registro parecido a tu agenda. Te va enseñando, pues, qué has hecho con esto. Flujo de trabajo es para otras formas de involucrarlo con tu cuenta. Y aquí está mi Calendly. Puedes añadir usuarios, si tienes un asistente que te ayude con este tipo de cuestiones. Y lo que estoy buscando aquí es cómo editar mi One on One para que vean cómo se hace esto. Obviamente le pueden meter la tarjeta de crédito y ahí empieza la magia, porque pueden meter también formas de pago. Es decir, pueden cobrar consulta directamente desde aquí. Aquí es donde ustedes hacen la vinculación con su propio calendario, hacerlo compartido. Y aquí copian su enlace. De entrada solamente tiene una integración. Es decir, en la versión gratuita, que es la que yo tengo, solamente tengo una integración. Pero vamos a ver la vuelta de las integraciones. Si son muy sofisticados, si realmente trabajan en este mundo del teletrabajo a profundidad, probablemente tengan aplicaciones tan sofisticadas como HubSpot. HubSpot ya tiene una integración que funciona con Calendly, que te hace mucho más sencilla la vida. Si tienes un funnel de ventas, un pipeline que tengas pendiente por desarrollar. Y pues vienen incluso en orden alfabético. Evidentemente, pues vienen las más populares al principio. Me muevo para acá ahora. Y Zoom, que es la que realmente a mí me gustaba mucho tener, pues se integra de una manera muy, muy sencilla. De verdad, lo único que necesitan es tener la autoridad para hacerlo, pero pues le pueden meter su PayPal, lo pueden juntar con sus Google Analytics para saber qué tal van en sus Exposures, cómo va su funnel. Y ya estamos hablando aquí un poquito de automatizar, ya sea procesos de mercadotecnia o automatizar procesos de agendar con clientes. Así tan sencillo, lo pueden ustedes unir con su Zoom. Calendly más Zoom, tal cual, connect. Te pide ahí una autorización y SAN se acabó. Realmente no es mucho más complejo. Y bueno, pues eso por darles la vuelta por aquí, por las integraciones. Realmente le pueden dar el uso que quieran. Si son ingenieros, si son mercadólogos, si son psicólogos, seguramente les va a ser muy útil. Tan fácil como esto. Aquí le meten sus datos de Zoom con los que se loguean. Ahí ya tienen el registro. Yo tengo los míos. Sin embargo, tengo un administrador de la aplicación, por lo cual a mí eso ya no me sirve de lleno y no pude concluir ahí mi integración. No pasa nada. Como les digo, eso lo resolví metiendo mi link en la invitación que tengo cuando les llegue el primer correo de notificación de oye, agendaste la agenda de Cristian y esa es la primera indicación que les llega. La liga. Y ahora sí, vámonos rápidamente para cerrar el video al inicio. Ya saben, hay que terminar por el principio. Ya ven, si tengo risitas. Bueno. El punto de esta aplicación gratuita, como se lo estoy mostrando ahorita, yo la tengo en el evento gratuito. Te deja dar delta 1, que yo le llamo one on one. Si tú le quieres poner psicoanálisis, si tú le quieres poner know your client, si tú le quieres poner como le quieras poner, se te va a guardar en tu extensión. Aquí viene lo mismo que ya les enseñé, la que yo pedí términos de 15 minutos y es one on one. Aquí la misma cosa, te deja copiar el enlace y lo puedes hacer desechable o no. Es decir, que sea de un solo uso o que este, pues tal cual lo pegas y vamos por la ruta que les he enseñado. Entonces, aquí tiene esta tuerquita y lo pueden editar. Lo pueden clonar si tienen la versión pagada para hacer más eventos parecidos y que no tengan que hacer indicación por indicación por indicación. Pero, si tienen esta versión gratuita como yo, estas son las variables que pueden manejar. El nombre del evento que ya les platiqué, cuánto dura, que yo creo que no hace falta entrar en profundidades para saberlo. Las preguntas para los invitados que son las que les leí de oye, qué quieres y qué esperas de mí. Las notificaciones, porque te pueden mandar un SMN a tu celular o un correo. En este caso, yo lo tengo con correo. Aquí, la página de confirmación. Le puedes poner pasos adicionales para, pues, no estar quemando espacios en tu agenda. Hoy me tocó, bueno, esta semana me tocó un funnel donde era así, o sea, no te daban la cita si tú no confirmabas de forma verbal. Y, finalmente, la de pagos. Y la de pagos no es de que tú pagues el Calendly, sino de que ellos te paguen a ti, no Calendly, sino tus clientes, prospectos, gente que busca consultoría o cualquier información que tú puedas tober. Entonces, puedes poner que el evento sea gratuito, que vas a unir dos métodos de pagos, el papá de todos que se llama Stripe o la versión latinoamericana que es PayPal. Realmente, es una herramienta poderosa, yo lo he encontrado así. Aquí pueden ver que podemos editar si quiero el Google Meet, si quiero el teléfono, de qué color la quiero y pues todos los detalles quedan en su mano. Espero que que este tipo de aplicaciones lo encuentren útil. A mí me ha servido un montón. Se los comparto de forma gratuita. Como saben, este canal no les pone comerciales, este canal no monetiza. No me interesa hacer dinero con esto, lo que estoy haciendo es acompañarlos y dejar que me acompañen en esta curva de aprendizaje de cómo se teletrabaja mejor. Entonces, señores, pues cerramos esta sesión de Calendly y también cerramos hasta aquí el video. Por favor, si les están gustando estos tips que les estoy dando de los softwares de service que sirven para trabajar mejor y ser funcional y ser capitalizable a través de medios digitales, pues por favor no dejen de recomendarme. Eso sí me sirve un montón. Ya estaré yo integrando a mis plataformas. Estoy pensando seriamente abrir un Patreon para hacer contenido diferente, contenido que tenga que ver con mis especialidades. Esto lo hago sobre la marcha. Estoy como Videgaray siendo el aprendiz. Pero, pues no lo hago solo. Lo hago con ustedes y por eso me siento contento. Chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Por favor, no olviden darle like. Activen la campanita que todos los videos que yo vaya haciendo pues les avisen y ya ustedes digan no, pues qué flojera o pues sí, sí me interesa un montón porque me ha sido útil. So, hasta aquí lo de hoy. Los estimo un montón. Gracias por seguirme y por favor, invitan a todo mundo que estoy muy solo todavía en redes sociales. Abrazo, hasta luego.